Es viernes y nosotros seguimos acompañándolos con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Las lluvias de esta tarde en el Caribe se concentrarían frente a las costas de Atlántico, Bolívar y Sucre. Lluvias moderadas se prevén en el sur de Córdoba y en la Sierra Nevada de Santa Marta. La nubosidad variable prevista en el archipiélago de San Andrés y Providencia podría activar algunas lloviznas intermitentes en las islas. Sigue la densa nubosidad reinando en el Pacífico y por lo tanto los pronósticos anuncian lluvias en amplios sectores de la región. Lluvias ligeras y moderadas se prevén en los Andes, especialmente en Antioquia, Los Santanderes, Norte de Boyacá, Eje Cafetero, Cundinamarca y Oriente de Tolima y Huila. En la Orinoquía podrían presentarse precipitaciones importantes en el pie de monte, sobre todo a la altura de Arauca, Casanare y Meta. En la Amazonía las precipitaciones menores se calculan en el pie de monte de Caquetá y Putumayo. Lluvias de mayor intensidad se esperan en el oriente de Guainía, Baupés y Guaviare. Finalmente las nubes se tomarán el cielo capitalino, causando probables lluvias en el oriente y sur de la ciudad durante la tarde. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes en los ríos San Juan, Lebrija, Andágueda y Cravo Sur. Atención a los niveles altos registrados en el río Cauca entre los municipios de Nechí y Guaranda. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Huila. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Casanare, Boyacán, Norte de Santander y Chocó. Finalizamos con las alertas meteomarinas que anuncian moderada probabilidad de tiempo lluvioso en el occidente del Caribe y en el centro del Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. Fin Natale Copic Morre Partic êmes Mir